El nuevo Xenic también ofrece dos motores diésel de última generación derivados de la unidad 1.6 DCI. Combinado con una caja de velocidades mecánica de 6 velocidades, la versión con un solo turbo ofrece 96 kW de potencia y un par generoso de 320 Nm. La versión Twin Turbo de 118 kW ofrece un par máximo de 370 Nm. Se combina con una caja de velocidades automática EDC de 6 velocidades. Estos motores tienen la mejor tecnología disponible para reducir el consumo de carburante y las emisiones de CO2, conservando el placer de conducir. ¡Suscríbete al canal! Gracias.